La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Atravesando la existencia misera, sin esperanza, sin esperanza de alcanzar su amor. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Atravesando la existencia misera, sin esperanza, sin esperanza de alcanzar su amor. Yo quise hablarle y decirle mucho, mucho. Pero al tentarlo, milagre engudeció. Nada le dije, porque nada pude. Él fue cero de otro, fue cero de otro y a su corazón. Yo quise hablarle y decirle mucho, mucho. Pero al intentarlo, milagre engudeció. Nada le dije, porque nada pude. Él fue cero de otro, fue cero de otro y a su corazón. Él fue cero. Él fue cero. Él fue cero. Él fue cero.